Si lo pongo en la pantalla mejor, ¿no? Me había olvidado. Ahí se escucha, obvio aclaro por las dudas que no están hablando, pero ¿se escucha? Qué bueno el fajor, boludo, es recontra amargo como mi culo esto. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se resfrió, se refirió, se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. No le han puesto, ¿no es? Arriba la T. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos, claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. Y cuando tomaremos, siempre y cuando tomáramos, tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz, ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, en que estuve excitado, muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante. Que se basaba en una vieja leyendo ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Ebria va con H. Ahí le subí. ¿Qué le pasa, boludo? No, nunca había visto esto, chabón. La puta madre. Ah. Es una pavada. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los exos. Dos. Los dos exos. No muestra los éxodos. De dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. En esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt. Y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota. Pero él te mató. ¡Da, viada! ¡Para! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es. Todo esto. Todo esto es. Todo esto es. Todo esto es. Todo eso. Este todo. ¿Qué es esto? Este se. Este se. Todo eso se. Eso se tostó. Ese se to es dos. Dos te es tos. Eso es sed. Esto es tos. Tose tose toto. Tose de este to te te. O esto es. ¡Ajá! Esto es todo. Ah, amigo. Pará, boludo. ¿Qué cosa digna? El capítulo hablando en directo. ¿Qué? Ah, boludo. ¿Cómo me hizo tentar este hijo de puta? Nunca había visto eso. En ningún lado. Las caras que pone. ¿Sos por cierto o no sos por cierto? Sí, una vez más. Sí. Lo arrobinaste todo. 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 Eres injusto, César Augusto. Yo soy injusto. Cuando vos lo echaste todo a perder. No me eché nada a perder. Ah, no. Estaba echado. Pero por favor. Me encontré los papeles mal ordenados. Me faltaban los signos de puntería. Ah, sí. Estaba lleno de faltas de horticultura. ¡José! Ahora sí, ahora sí. No, amigo. Lo que me hizo reír este hijo de puta. ¿En qué año es eso más o menos? O sea, ¿en qué año está hecho eso? ¿En qué año es el canal oficial esto? ¿El canal oficial del artista simple? Esa última parte era vos hablando en directo. Sí, cuando me trago y no sé hablar, bro. Vamos a ver este otro. La vida es hermosa, disocibe. Este es de la asistencia al suicida. Vine de los 90. Ah, ya sé. Una banda, bro. Qué lástima. Yo siento que nací en el año equivocado, boludo. Me hubiera gustado ver tantas cosas de los 90. ¿Cómo me hizo reír el anterior, boludo? Me mató en una entrada, tiró una atrás de otra. No podía más. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata un hombre, regicida el que mata un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sui mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio. Pará, pará. No quiero interrumpir porque no me gusta cortar la magia. Pero ahí le subí y está todo al máximo. Y acá veo que más o menos está. Pero es que está al máximo, boludo. Literalmente está al máximo todo. De última, toco acá para intentar amplificarlo un poco. Porque sí, fuera de joda que ya está al palo. Del OBS. ¡Ya está al palo! A ver si me entendés. De última, acá yo tenía una extensión. Ah, la tenía en Chrome. Que te expandía más todavía el volumen, boludo. Lo abro en Chrome. Lo abro en Chrome. Que en Chrome tengo justamente una... Una cosa maravillosa, foa. Mirá, vamos a hacer así. Mirá, ¿ves esto? Con esto le puedo subir más todavía. Más de eso ya no conviene porque se va a romper, boludo, el audio. Los suicidas sean los que más nos conmueven. ¿Por qué no sé? Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sui mismo. La serie del tipo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio. Pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio. Cuando él suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema, tan antiguo como el hombre, sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del SEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida. ¡Qué buena voz que tiene ese chabón, boludo! ¡Ni pelota! ¡Ni pelota! Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas. La vida los atrapa como en una red. Y es tan peor que nosotros. Por ejemplo... ¡Usted! Olvida esas nubres ideas. Va bien, todo va bien. Olvídate, debes olvidarte. Va bien, todo va bien. Ya lo has olvidado. Ya no te acuerdas de que ibas a suicidarte. No, no. ¡Ah! Todo va bien. Todo va bien. Muy bien. Bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. ¿Problemas? ¡Ah, los problemas, dígale! ¡No me importa! Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me me importa. A este su mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo. No me importa. Elegante y muy forzudo. No me importa. Le decimos el cornu. ¡No me importa! Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero, hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. 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 ¡Opa! Pero, hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame qué edad tiene. ¡Ah, ah, 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 ah! Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. ¡Ah, ah, ah, ah! Es muy bueno. Muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426-8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe. La vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor Porque me ayudará el Estado Ya me siento mejor Mejor me siento a esperar sentado ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. Tres créditos tengo. Uy, la puta madre. No, no sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó a un hombre Solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse. Había llamado equivocado. Eh, mono, es muy bueno. Rompí todo. Eh, amigo, es muy bueno. Me gustó más el primero igual. Qué manera de tentarme, boludo.